Exactamente. Muy bien, señoras y señores, cerramos esta columna de Victoria. Acá sabrán y ya mismo nos vamos a comunicar con Andrea Bonelli, que no sabemos en qué lugar de la ciudad de Buenos Aires estará. ¿En qué barrio estará Andrea Bonelli en este momento? Hola, Andrea. Buenas tardes. Vicky y Daniel, te saludamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Acá estoy, en Palermo. En el barrio de Palermo. Estamos cerquita, acá del barrio del Abasto. Y bueno, Borges y yo, es la obra que estás presentando, que ya le quedan realmente muy poquitas funciones, ¿verdad? Sí, nos quedan, bueno, sí, hasta el 23 de marzo. Son dos semanas, creo. Bien, nos queda tiempo. En el Teatro San Martín. Por lo menos en el Teatro San Martín, porque nosotros ahora venimos de reponerla en el San Martín. La hicimos el año pasado y la repusimos hace dos semanas. Estuvimos el fin de semana pasado, que ya teníamos arreglado, en el Teatro Solís de Montevideo. ¡Qué bueno! Sí, sí, increíble. En la sala principal, impresionante. ¿Cómo fue la recepción del público uruguayo? Porque sabemos que son muy consumidores de teatro, y ese teatro en particular que es muy emblemático de Montevideo y de todo Uruguay. Sí, sí, muy hermoso teatro. Fue increíble, fue increíble. La verdad que la sala llena, aplauso de pie. Aparte es un público que, nosotros estábamos bastante asustados, pues es un público muy exigente, ¿viste? El uruguayo, realmente. Y aparte tango, que para ellos el tango es muy importante, es muy representativo. Bueno, es muy representativo de la cultura rioplatense, ¿no? Borges lo mismo. Pero la verdad que fue bárbaro, fue bárbaro. Así que ahora ya retomamos ayer muy bien, también con las localidades sabotadas en el San Martín, en la Cunil, en la sala Cunil. Y bueno, vamos a ver después del complejo teatral de San Martín, ¿hacia dónde vamos? En septiembre nos vamos a España, pero bueno, la idea es seguir en Buenos Aires. Qué bueno, vamos a ver un poquito de la obra. Queremos pispiar y seguimos charlando con Andrea. Mirá. En tu pelo, luciérna gacuriosa. Ah, ya no es bien. Eres mi consuelo. Estamos viendo este tráiler que han armado de la obra. ¿De quién fue la idea? ¿De la directora? Esto, en realidad, este no es tráiler de la obra. Este es el ensayo. Ah, ahí va. Este es un back del ensayo con Hannah Shigul en París. Uy, qué bueno. Sí, sí, sí. Bueno, que recién vi que estaban hablando de pobres criaturas. Ella está ahí en la película, en pobres criaturas. Cuando ella venía de filmar la película esa, cuando me propuso este proyecto. Sí, esos fueron los ensayos con ella. Ese es el back, es un compilado de un poco de lo que fueron los ensayos. Yo estuve un mes y medio ensayando con ella en París, muy intensamente. ¿Cómo fue? ¿Cómo se gestó este proyecto, Andrea? ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo aparece en tu vida? Bueno, yo la conocí a ella hace muchos años en un festival, en un FIBA, en un festival de Buenos Aires de teatro. Yo estaba participando en el mismo festival y a mí me invitaron a verla. Ella estaba en el Coliseo. Y después me llevaron al camarín a saludarla. Y yo justo estaba viajando a Francia, porque estaba por hacer un unipersonal allá, sobre Mariquita Sánchez de Thompson. Y la invité y sorprendentemente ella vino a verme. Y ahí empezó una relación que duró todos estos años, cuando yo viajaba o por mail o, bueno. Y hace tres años nos encontramos. Yo viajé, ya casi con el final de la pandemia. Y ahí ella, bueno, estuvimos charlando, tomando un café. Y al otro día me dejó un mensaje y me dice que ella había hecho este espectáculo de Borges, con cuentos de Borges y tangos, hacía muchos años, que lo había hecho en francés, en alemán, y que me lo quería regalar para que yo lo hiciera en el idioma original. ¡Guau! Después surgió la posibilidad de que yo, de que ella lo dirigiera. Y entonces yo viajé después, a los cinco meses, a París, a ensayar con ella un mes y medio allá. ¿Y qué le pasó? ¿Por qué te contó ella que, por qué ella tuvo ganas o sintió la necesidad de crear un espectáculo sobre Borges y el tango? ¿Qué le pasa con Borges y con el tango? Bueno, evidentemente Borges ejerce una fascinación muy especial en muchas partes del mundo, ¿no? Es un autor universal, Borges. Entonces, bueno, ella había accedido a él, lo conocía, lo había leído, le había encantado. Y bueno, por eso eligió en su momento estos siete cuentos. Y también, como le gusta el tango, yo la escuché. De hecho, yo cuando la fui a ver acá al Coliseo, ella cantaba algunos tangos también. Y bueno, y ahí entonces se le ocurrió hacer esta... Esas sí son fotos de la obra. Se le ocurrió hacer esta dramaturgia con estos cuentos y estos tangos populares que ella elige. Y se junta a trabajar con un músico alemán, Peter Ludwig. Y con Peter Ludwig, Peter Ludwig compone una música original, aparte para el espectáculo, que también es otro músico alemán que es amante del tango. Y entonces, bueno, crean este espectáculo. La verdad que sí, evidentemente, desde el gusto de nuestra cultura y de esto, ¿no? De Borges y el tango y todo lo que hablábamos antes, ¿no? Los rioplatenses, lo que nos representa. ¿Cómo es hacer un espectáculo creado por ella, pero haciéndolo así en tu lengua original y hablando de tu cultura también en algún punto, ¿no? De textos y de un género que tiene que ver con nosotros. Bueno, ese es un recorrido muy interesante que tiene el espectáculo, porque imaginate que esto ella toma, ellos toman, esta cultura rioplatense, de alguna manera la expresan o la transcriben a través de su cultura, que es la alemana, que inevitablemente está, porque ellos son alemanes, y ahora esto vuelve. Entonces, y vuelve a través nuestro también, a través mío, a través de toda la gente que lo creó acá, de las músicas que me acompañan, Gino Naga en el piano y Titi Chepero en el cello, de Melisa Armida, que es la directora artística, colaboradora artística acá en Buenos Aires, que fue quien me ayudó a hacer todo este montaje aquí, en el San Martín. Bueno, Oriapú por la escenografía, Elisir Lina Luz, Julián Bat, la dirección musical. Bueno. Un equipaje. Inevitablemente, todos nosotros somos de acá. Entonces, bueno, eso también, ¿viste? Como que naturalmente se va dando, porque va pasando como de cultura a cultura. Entonces, ahora es lo que es. Ella lo hizo como concierto, nosotros lo hacemos en una forma un poco más performática, porque de hecho hay un video de ella al principio, y bueno, después también hay una interacción mía con ella, con un audio de ella. Entonces, bueno, se modificaron algunas cositas, pero todo bajo el aval y con el trabajo de ella también. Y de un equipazo, realmente, ahí nombrabas a todos los que han intervenido en este espectáculo, que lo están haciendo. Realmente es un equipo hermoso. Y en una sala, en un lugar como el Teatro General San Martín, de miércoles a domingo. Imagino cuál fue la recepción del público, qué sentiste de nuestro público. La verdad que fue muy... Esto ya el año pasado cuando lo estrenamos, ¿no? Fue muy emocionante y muy sorprendente, porque, a ver, no sabíamos lo que iba a pasar. Yo no sabía. Mismo Hanna, cuando ella participó mucho en el estreno, yo le mandaba audios, le mandaba videitos del camarín y todo eso. Y la verdad que era una gran incertidumbre, porque, no sé, es agarrar cuentos de Borges, son textos literarios, representados de alguna manera por una actriz, más los tangos, más la música. ¿Viste? Era como un desafío, como una prueba, ¿no? Como una, no sé, o medio... La verdad que yo no tenía idea. Yo, a ver, yo me... Lo hice porque yo sentí que me daba mucho placer y muchas ganas de meterme en este viaje artístico, ¿no? Con ella, con Borges, con los tangos, con la música de Peter Ludwig, con la gente con la que estoy trabajando. Pero la verdad no tenía la menor idea de lo que iba a ser. Bueno, eso es lo maravilloso del teatro. Eso fue lo increíble. Y la verdad que fue impresionante. Impresionante las devoluciones, las críticas, bueno, el público, las funciones agotadas. Bueno, ahora nos pasó lo mismo en Montevideo. Así que, bueno, qué sé yo. Pero está bueno porque no sabíamos, ¿viste? Estábamos como ante algo muy incierto. Bueno, con mucho vértigo, como es siempre cuando uno estrena un espectáculo, no saber realmente qué va a pasar hasta que no se expone al público y se termina de completar el hecho artístico, que es con el público. Si no, no hay nada. ¿Y te pasó que descubriste? Porque me imagino que no es lo mismo leer un cuento en la playa o escuchar un tango de pasar por algún lado que meterte con todos esos materiales y empaparte de otra manera. ¿Descubriste algo de tu relación con el tango, con Borges? ¿Algo que metiéndote en estos textos dijiste, no sé, me pegó de tal manera, me di cuenta de que me gusta más de lo que me gustaba, no sé, ¿qué te pasó con este espectáculo? Sí, absolutamente, todo lo que estás diciendo. Yo tenía una relación con Borges, a mí me gusta mucho un libro de él que se llama Los Conjurados, que yo tenía una relación muy cercana con ese libro y con una poesía que está en ese libro que se llama La Suma, que a mí la verdad esa poesía me interpela, me representa, siempre me llegó mucho, es decir, que esa fue como mi entrada. Yo le pedí a ella, cuando ella me propuso el espectáculo, le pedí poder incluir esa poesía, más que nada como para usarla como nexo, ¿no? Otro libro también es el libro de Arena, que también a mí me gusta mucho, de Borges, pero no es que era una gran lectora de Borges, ni conozco toda su obra. Y estos cuentos además no los conocía. Entonces yo le pedí, por supuesto, ella me dijo que sí, y entonces eso ya me dio como una entrada con él. En realidad fue un tema mío, más que nada de sensación, porque después los cuentos los tuve que trabajar mucho. Y ahora, después de mucho trabajo con ella, después con Melissa Hermida, y ya estar haciendo funciones y todo, lo que me pasa es que ahora siento una relación muy cercana con Borges, muy como de familiar, te diría. Algo que no me pasaba, porque se fue toda la conexión intelectual que yo podía tener con él, y ahora hay algo muy sensible que me pasa con él, que obviamente no me pasaba. Y con los tangos un poco lo mismo, porque los tangos, sobre todo tangos populares, son ya como instituciones, ¿viste? Uno escucha uno, o escucha el choclo, y ya no sé si uno está escuchando lo que dice la letra, lo que pasa con ese tango, sino que uno está como, no sé, como que escucha algo que ya lo tiene tan incorporado, que en un punto no lo escucha. Entonces tuve que hacer un trabajo, yo le tenía mucho miedo a eso, y tuve que hacer un trabajo muy específico también con los tangos, ¿viste? Para ver qué me pasaba a mí con esas letras, para que no fueran solamente, ah, bueno, ahora canto uno. Sino que, además ella y Peter Ludwig hicieron un trabajo dramatúrgico muy interesante, porque no es que es un cuento, un tango, un cuento, un tango. Ella hicieron un trabajo de relación entre los cuentos que ella eligió y las temáticas de los tangos que también eligió. Entonces esos tangos por momentos son hablados, por momentos cantados, por momentos instrumentales, y se van como intercalando con esos cuentos. Entonces esto también le da algo particular al espectáculo. Por eso, como les decía antes, era como un vértigo, ¿viste? Como un riesgo, qué sé yo. Está bueno, la verdad que está bueno. Y me encanta, me encanta hacerlo. Y la verdad que está buenísimo que la gente lo reciba como lo recibe. Y que tienen tiempo hasta el 23 de marzo ahí en el Teatro General San Martín. Borges y yo, recuerdos de un amigo futuro. Ahora, con tu permiso, Andrea, quisiéramos meternos un poquito en tu archivo personal de cosas que has hecho porque has trabajado y mucho. Y nos vamos a ir al año 1983. Tato Bores, mirá. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por qué asunto viene? Vengo por la licitación del canal y quiero comprarlo. Y se está licitando. Bien, ¿tiene todos estos formularios? Ya los llené, los de allá afuera. Ah, no, seguramente usted llenó los formularios blancos. Ahora tienen que ser los rosas. Y ya sabe, garantía de un comerciante, un industrial, un capitán mercante, un juez... Ya lo dije la semana pasada que ya tengo general. También plan mirante. Ya sabe, todo por octuplicado. Bien legible. Bueno, está bien. Ah, antes de irse, como estamos en plan de economía, ¿no me apaga esa luz? Sí, cómo no. Ahí lo vemos al gran Tato Bores junto a Andrea Bonelli, año 1983. No sé qué recuerdos te trae. Tuve la suerte de trabajar con Tato también, así que nada, a mí también me trae recuerdos. Pero qué gran actor, el gran actor cómico de la nación. Qué maestro, ¿no? Qué maestro. Bueno, ese fue mi debut televisivo. Mirá que nos fuimos atrás, ¿sí? Se nota, porque sí, sí, porque se nota el timing y todo, ¿no? Pero la verdad que era todo un desafío, porque yo no tenía ninguna experiencia en televisión. Venía de hacer mis clases de teatro. Bueno, yo soy de la escuela de Gandolfo. Mi maestro fue Gandolfo. Y bueno, venía ya varios años. Yo empecé muy chica con Gandolfo. Y nada, igual ahí era muy chica también. Y surgió esta posibilidad de hacer esto. Y bueno, por supuesto que para mí fue genial. Y aparte yo tenía un sketch fijo en ese programa, que era ese. Es decir, él venía a todos los programas a comprar el canal. Siempre se rompía algo. Yo siempre le pedía cosas diferentes. Y él siempre terminaba yéndose que algo más se rompía. Y yo le decía, y se está licitando. Ese era exactamente el sketch de siempre con él. Estaba buenísimo, la verdad. Y aparte esa estructura de sketch, ¿no? Que uno sabía ya de antemano cómo terminaba. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y lo estás esperando. Maravilloso, realmente. Genial, genial. Y la frase era, y se está licitando. Y además, empezar en la televisión. Empezar en la televisión de la mano de un grande como Tato Bores, que ya venía con un recorrido tan grande, con un público que lo seguía domingo a domingo. Digo, no sé qué te habrá pasado al otro día que saliste a la calle por primera vez y te vi con Tato, porque era así. Sí, sí, sí. Bueno, la verdad que no me acuerdo, porque hace tanto tiempo. Pero, además de todo, el plus de que era la vuelta de Tato, porque era la vuelta a la democracia. Claro, claro, claro. Es decir, Tato no había estado. Entonces, esto era la vuelta de Tato a la televisión, más la vuelta a la democracia nuestra. Entonces, la verdad que era un programa que tenía una carga, un plus muy alto, muy alto, muy hermoso, muy hermoso. Muy hermoso todo, todo el contexto y haber trabajado con un maestro como Tato, sí. Y haber debutado con él en televisión. Claro. Tenemos algo más para ver, ¿eh? Sí, algo vinculado con el cine del año 2009. A ver, miremos. ¿Pero esto es una película que está doblada? No creo, ¿eh? No, no, no. No, por algo estuvo en Francia hace tan poquito. Claro, contanos tu relación con el francés. ¿Cuál es tu vínculo con el francés Andrea y con Francia? Mirá qué buena esa peli. Esa es una película de un director canadiense. Scott, no me acuerdo del nombre. Bueno, un director canadiense hermoso fue ese proyecto. Mirá, ¿la relación con el francés? A ver, no sé, fue muy raro. Yo, 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 yo un día estaba, no sé, sentí como que tenía que ir a Francia. Yo venía trabajando mucho, mucho y, y bueno, y viajé, como que lo decidí así como de un día para el otro. Yo estaba en un momento especial de mi vida. En ese momento se podía viajar más fácil. Creo que era uno, no me acuerdo. Y, y bueno, y, y decidí irme. Y llegué, me acuerdo, y una noche empecé a caminar, no conocía a nadie. Y, y me, 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 no sé, obviamente no soy nada original en lo que voy a decir. Me fue, me pareció muy fascinante la ciudad. Y ahí me fue, empecé a enganchar. Y ahí sí, ahí sí empecé a tener relaciones, a ser muchos amigos, amigos entrañables, que hoy son, te diría que mejores amigos, amigas, algunas. Entonces, bueno, ahí empezó a hacerse toda una continuidad, donde cuando podía viajaba. Y, bueno, y después me puse a estudiar francés allá, en la Alianza Francesa, y nada. Igual no hablo francés, ¿eh? Es decir, lo, 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 lo chapucé o así. Porque, bueno, tenía, era, era obviamente el, el, el idioma que tenía que hablar. Entonces, bueno, estudié el personaje, lo estudié en francés y tal. Pero, pero después, no, no es que, si puedo entenderme, puedo tener más o menos una comunicación, pero no es que hablo francés. Qué lindo. Ahí en la película se te veía espectacular. Espectacular, hermoso. Sí, sí, bueno, pero viste, cuando estudiás en personaje, lo. Sí, es verdad. Sí, qué sé yo. En fonética. Lo aprendés en fonética y. No, igual, igual tengo una idea, no, igual, es un idioma, si me decís, bueno, hacé fonética en ruso, seguramente no tengo la menor idea, pero francés es muy fácil hacerlo, sí. Siempre que tengo, lo he estudiado y sí, puedo hablar, puedo hablar. Qué bueno, un placer realmente, Andrea, charlar con vos. Nos gustaría que nos digas día y horario, entonces, que nos quedan ahí en el Teatro General de San Martín, que como sabemos, las entradas son accesibles para todo el mundo, para poder disfrutar de este espectáculo. Estamos de miércoles a domingo a las siete y media de la tarde, aparte es un horario muy bueno, porque viste siete y media. Hermoso. A las ocho, dura una hora el espectáculo, una hora cinco, así que salís y te vas a cenar tranquilo. Es lindo para hacerlo también. Buen plan. Está bueno, es buen plan, es buen plan, sí. Siete y media de miércoles a domingo hasta el 23 de marzo, en el Teatro San Martín. Gracias, Andrea. Andrea, muchísimas. Muchísimo teatro, uno de los teatros más lindos de que tenemos. Ay, sin duda, sí, esa sala. Total y absolutamente de acuerdo. Andrea, muchísimas gracias por charlar. Nos esperamos. Vamos a ir, vamos a ir, aparte nos queda poquito. Por favor. Muchísimas gracias, Andrea, que tengas una hermosa tarde. Gracias. Ustedes, muchas gracias. Gracias. Y nosotros nos despedimos también. Hasta mañana. Chau, Andrea. Y chau a todos ustedes. Chau, Vicky. Mañana nos esperamos a las 14 en nuestro ¿Qué pretende? Ay, se viene el viernes, eh. Ya se viene el viernes, eh. Te esperamos mañana. Sí, dale. Chau, hasta mañana. Venite. Chau.